Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy les quiero hablar de una lección muy poderosa que Arash me compartió a lo largo de la última semana. Esta lección tiene la finalidad de ayudarte a estar emocionalmente libre. Fíjate qué importante, si las emociones son vibración, la vibración atrae y lo que atraes le da forma paso a paso al tipo de vida que vas a tener en el futuro, el futuro es a partir del siguiente minuto, a partir de la siguiente semana, a partir del siguiente año, entonces qué importante estar emocionalmente libre. La lección pudiera tener el nombre de cómo puedo adelantar mis resultados. Bueno, ¿cuáles son dos factores importantes que mi mentor Arash Bisugi nos comparte que pueden ser factores para acelerar nuestros resultados? Punto número uno, ¿qué tan explosivo, qué tan poderoso, qué tan amplio es tu pensamiento? Y número dos, ¿qué tan apegado estás a tus resultados actuales? Lo del pensamiento explosivo lo hemos venido tratando a lo largo de todas las sesiones por años que he estado subiendo aquí videos. Es crear una imagen enorme de la persona en la que me quiero convertir. Pero el segundo punto, ¿qué tan apegado estoy a mis resultados actuales? Es un punto crucial, porque si tú sigues enfocado en lo que en este momento ganas, en lo que en este momento te está pasando, en lo que en este momento estás experimentando, estás muerto, estás frito, estás fuera del juego, porque entonces estás forzando a cambiarlo ya visto en el mundo físico. A veces creemos que podemos ser los dueños del universo y cambiar toda la realidad. No, no podemos cambiar lo actual, lo que está pasando ya. Lo que sí podemos ajustar en nuestro mundo, en nuestras circunstancias, qué tipo de vida queremos experimentar en el futuro. Y aquí lo más poderoso es saber que no lo vamos a lograr forzando, no lo vamos a lograr trabajando más duro, no lo vamos a lograr trabajando con más intensidad desde el punto de vista del trabajo duro, sino a través de trabajar con más sabiduría, sin esfuerzo. Hay un gran capítulo del libro de Neville, el poder de la conciencia, que se llama la manera fácil, y la manera fácil nos dice la fórmula mágica para lograr lo que quieras. De la mejor manera es menor tiempo y menor gasto de energía. Eso no quiere decir que le pongas muchísima energía, pero muy bien conducida, sin distracciones, sin dilapidar la energía por todos lados, pensando en cosas que no nos benefician, sino bien enfocados y en el mínimo tiempo. Pero para poder arrancar este punto, tenemos que aprender a rendirnos al proceso. Tenemos que aprender a aceptar, esto lo he dicho cientos de veces, lo voy a decir otros decenas de miles más, porque cuando lo logramos entender es cuando la magia sucede. Todo lo que queremos ya existe, todo resultado en cualquier circunstancia ya existe, es un estado de conciencia, es una frecuencia. Dice Neville, no es que cambie el mundo, lo que cambia es tu conciencia y entonces aparece a la vista lo que tú no estabas viendo. Entonces es un punto crucial que no permitas que lo actual te controle. Aquí es donde están los sub y bajas. Marcelo, me sentí muy emocionado la primera semana, pero luego se me bajó la emoción y luego me volví. No, pues los sub y bajas son porque cuando me conecto con el espíritu de la persona en la que me quiero convertir, pues todo se siente maravilloso, todo se empieza a alinear, empiezo a crear certeza, empiezo a crear seguridad en mí mismo, fe, confianza, conciencia, empiezo a ver lo que antes no veía, escuchar lo que antes no escuchaba, a estar consciente de lo que antes no estaba consciente. Pero luego, un resultado actual, un pago que tengo que hacer, una circunstancia con una persona que no he resuelto, un bajón emocional, un tema de la empresa, un tema de las bolsas de valores que a lo mejor ni siquiera me impactan de manera directa. Ahí está, dándome para abajo, llevándome a construir el escenario catastrófico. Bueno, aquí es donde tenemos que aprender a no permitir que lo exterior controle lo interior. Y una pregunta que me hacen muy seguido, es muy válida, yo la tuve mucho tiempo, es, pero Marcelo, tú me dices que nada más me enfoque en la persona en la que me quiero convertir y que no le ponga atención a lo que está pasando. Bueno, lo que pasa es que no es que no atiendas lo que está pasando. Si debes algo, págalo, platícalo, resuélvelo, refináncialo. Si tienes que atender un asunto con tu pareja, si tienes que atender un asunto con tu socio delicado, pues ya atiéndelo, hazlo ya, es uno de los grandes hábitos del éxito. Yo no te estoy diciendo que no atiendas, debes estar consciente de lo que está pasando. Lo que te estoy diciendo es que eso no manipule tu libertad emocional. ¿Cómo le puedo hacer para atender lo que de todos modos tengo que atender con entendimiento, entendiendo que las cosas actuales que están pasando no las puedo cambiar? Lo que sí puedo cambiar, como lo he venido diciendo, es qué perspectiva estoy teniendo con relaciones a circunstancia y estoy rechazando la posibilidad de que eso me impacte emocionalmente. Y si dices, ¿y eso cómo lo hago? Es que me impacta mucho emocionalmente con la práctica, con la repetición. Muchas veces tenemos que aprender a aceptar y rechazar ideas que sí nos sirven o no nos sirven para que se fortalezca el músculo de la razón, el músculo de la perspectiva, el músculo de la aceptación, y empezar solamente a dejar pasar lo que sí me sirve, no lo que no me sirve. Entonces la vida es un viaje. La vida debe de ser un viaje hermoso. A lo largo de mi vida yo he tenido un viaje con muchas adversidades y cuando no estaba consciente esas adversidades fueron terribles. Me hicieron mucho daño, me enfermaron, me hicieron perder cosas valiosas para mí. Hace 20, 18, 17 años, cuando apenas despertaba todo eso. Hoy en día sigo teniendo grandes adversidades, pero las entiendo, las acepto, las abrazo, construyo una buena relación con la adversidad porque sé que es parte de las reglas del juego. Entonces, número uno, tienes que saber que la vida es un viaje y que tiene reglas. Número dos, tienes que aprender a comprometerte, no solamente con tu meta, eso lo hemos hablado muchas veces, a comprometerte con que vas a respetar las reglas. Y tercero, hay que seguir las reglas. Y una cosa poderosa que les puedo decir, una regla básica, fundamental, apúntenla, conviértanla en su mantra hasta que lo entiendan bien, porque realmente si no lo haces, no lo vas a entender. Yo no busco, como dice Arach, convencerte de que me creas que lo que te voy a decir es cierto. Si no lo practicas, lo más seguro es que no me vas a creer porque no lo entiendes, porque no lo sientes, porque no lo experimentas. Pero cuando lo practicas es cuando empiezas a decir, wow, no había visto esto. Pues claro que no, no tenías el nivel de conciencia. Fíjate, lo único que podemos controlar, lo único, los resultados actuales no, los futuros sí, pero los actuales no. Lo único que podemos controlar es, número uno, lo que estamos pensando en este momento. Número dos, lo que estoy haciendo en términos de acciones en este momento. Número tres, cuánto estoy mejorando mis creencias, mi estado mental, lo que acepto. Y número cuatro, qué tipo de servicio estoy dando. Es el servicio, es la acción, es la energía que pongo en el universo lo que me responde. Por eso es tan importante que estés conectado con tu propósito, para que des tu servicio apasionado, así como te estoy dando yo este seminario apasionado. ¿Por qué? Pues porque es el tipo de servicio que me gusta dar. Si estuviera dando otro tipo de servicio, que tal vez sé, que tal vez conozco, del que tal vez tenga experiencia, pero no me gustara, nunca te pudiera transmitir la calidad que te puede transmitir cuando estás en propósito. Y todos tenemos un propósito, pero ese no es el tema del día de hoy. Entonces, cuando tú entiendes los cuatro puntos que te acabo de decir, todo lo demás llega solo, llega natural, haciendo las cosas de cierta manera, como te he enseñado en otros seminarios. Entonces, te voy a dar un ejemplo de cómo estás operando en este momento. El día de ayer, tú y con lo que tú querías o tus resultados actuales estaban en control de ti. Va de nuevo la pregunta. ¿Tú estabas en control de ti o lo que te estaba pasando, lo que debías, lo que te decían, lo que había pendiente, lo que no has resuelto, sobre lo que no has decidido, sobre lo que no has construido disciplina, sobre el problema que no has atendido? Eso es lo que te estaba controlando a ti. Entonces, es muy seguro que muchos de los que están escuchando esto digan, la verdad es que ayer sí me controló la deuda. La verdad es que ayer sí me controló mi cuenta de banco. La verdad es que ayer sí me controló esa relación que tengo con ese viejo socio que todavía no termino de cerrar el ciclo. Ok, pues qué interesante. ¿Qué sigue entonces en el momento en el que entras en conciencia de esto? Aquí viene un concepto fundamental. Me has oído decirlo muchas veces, pero es fundamental. Suelta, desapegate, deja ir. Y cuando tú sueltas, todo se alinea. ¿Cómo sueltas? Hay muchas maneras, pero una manera de soltar es dejarte de preocupar por eso y enfocarte en lo que vas a hacer hoy. Tú debes detener, como te lo he dicho en otros seminarios, por un lado, un listado de tus cinco o seis, tal vez siete horas épicas en donde sólo te vas a dedicar a impactar a la humanidad, a prestar servicio, a mejorar lo que haces, a hacer más, a tener más, a hacer más, a hacer más. Pero por otro lado, también hay cosas que tenemos que atender. Hay que resolver ese tema en el banco. Hay que retorber ese tema de salud. Hay que resolver ese tema en el vehículo porque ya le toca su servicio en la agencia de vehículos. Entonces, son dos cosas muy distintas que no se deben de combinar, pero la mejor manera o una de las grandes maneras de soltar es enfocarte en lo que vas a hacer hoy. Empiezas a hacer tu lista de desahogo y muchas cosas ni siquiera las vas a tener que hacer tú, pero en el momento en el que te disciplinas y le das forma, por un lado, al servicio que estás prestando, que es lo que te va a dar la recompensa y te va a llevar a tu meta. Y por otro lado, los pendientes que hay que sacar, que no es lo que seas tú en este momento, los pendientes que hay que sacar, sino que es lo que tú eras y que por la razón que haya sido no había resuelto. Ok, enfócate en ver cuántos puedes resolver hoy tú o a través de alguien más, porque mientras menos te distraigas de tus horas épicas de prestar el gran servicio haciendo lo que más te apasiona, mejor. Entonces, entendido esto, pudiera venir una siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué no pasa? Porque somos nosotros, no porque seamos malas personas, no porque no queramos tener grandes cosas. Somos nosotros los que detenemos la manifestación. Somos nosotros los que detenemos que las cosas sucedan. ¿Saben por qué? Porque estamos forzando, porque siempre estamos buscando cómo resolver algo que yo no puedo resolver en este momento porque ya está pasando. Y con preguntas de lo estoy haciendo bien, estoy bien, voy bien. Así no es. Eso es forzar. Yo sé que cuando oímos esto por primera vez no se entiende, pero cuando quiero yo arreglar las cosas y quiero que ese foco y quiero que esa cuenta de banco y quiero que esa persona estoy forzando. Al universo es muy fácil entenderlo si no entiendes con esta metáfora. Al universo le gustan las cosas naturales, fáciles, desapegadas, sencillas, pero con sus reglas, a su tiempo y a su manera. Eso es lo que siempre nos enseñó Bob, nos enseñó Araach, nos enseñaron los grandes autores a hacer las cosas de cierta manera. ¿Qué pasa si una rosa hermosa en su rosal que se toma algunos días para crecer, para brotar, para abrirse y verse hermosa? ¿Qué pasa si cuando está surgiendo el botón de la rosa yo lo quiero jalar para que pase más rápido? Yo lo quiero abrir para que se vea bonito más rápido. ¿No destrozo? Lo mismo con un embarazo. Es tan perfecto como el universo crea un ser vivo a su tiempo con sus reglas y con sus circunstancias. Trata de acelerar un embarazo a tres meses y bueno, pues no hay mucho que decir sobre lo que va a pasar. Entonces, cuando tú juegas con las reglas del universo, dejas que las cosas sucedan. No juzgas, no forzas. Permanentemente estás revisando lo que a ti te toca revisar. Y lo más importante que a ti te toca revisar en el momento de crear algo mucho más grande de lo que jamás hayas creado es operar todo desde tu futuro yo. Todas mis imágenes con las que opero desde mi futuro yo. Todas las decisiones que tomo desde mi futuro yo. Todas los estándares que fijo desde mi futuro yo. Toda mi disciplina como el futuro yo que ya está aquí. Todas mis actitudes, lo que acepto, lo que no acepto como mi futuro yo. Y entonces, ¿cómo puedo darle más claridad a mi futuro yo? Escríbelo. Escríbete una carta o escribe un guión corto, una o dos páginas. Bueno, si te salen cinco, pues que te salgan cinco. Pero una o dos páginas donde tú describes exactamente la experiencia que estás viviendo con la meta que fijaste. Una visión no es escribir, ya estoy ganando los 100 mil dólares mensuales que yo quería ganar. No. Una experiencia, perdón, una visión de tu futuro yo es escribir las experiencias que estás teniendo con esos 100 mil dólares mensuales. Con ese más de un millón de dólares al año. ¿Qué experiencias estás teniendo? Al universo que está en tu mente subconsciente, en ese lado divino donde estás conectado con todo, con todos y con todas las posibilidades. Entonces, nada más le hablas con dos instrumentos, con imágenes y con emociones. No es una u otra, son las dos. Entonces, si tú no estás construyendo a la carta esa imagen, esa experiencia que va a dar como consecuencia una emoción maravillosa, entonces estás haciendo exactamente lo contrario. El mundo, por lo que pasó con las bolsas de valores, por lo que pasó con los precios de la gasolina, por lo que pasó en tu matrimonio, por lo que pasó en tu empresa, por lo que te pasó en aquel accidente. Entonces, eso te está programando, eso te está haciendo visualizar, eso te está haciendo experimentar cosas que a lo mejor ni han pasado o ya pasaron. Y eso te hace que estés manifestando lo que no quieres. Entonces, escríbete una carta. Esta es una gran sugerencia de Arachi. Escríbete una carta sobre qué experiencias en tiempo presentes estás teniendo. Ese es tu futuro yo. Y aquí viene la parte que tal vez nomás el 1%. Ojalá hice el 100. Pero la verdad de las cosas es que nos dice que el 1, el 2 o el 3% nomás lo va a hacer. De cada 100 que me vean, 2, 3, 4 lo van a hacer. Hazlo durante 30 días. Si nada más esto haces durante 30 días, vas a experimentar un salto cuántico. Un salto cuántico es un crecimiento exponencial enorme en algún área de tus resultados. Pero eso no es lo más importante porque finalmente la vida es de estar dando saltos cuánticos. En mi mantra, de mi afirmación, de mi meta, yo digo todas las semanas estoy dando saltos cuánticos masivos. El punto no es dar un salto cuántico. El punto es que experimente la ruta que seguí para dar el salto cuántico. Porque una vez que lo ves, lo entiendes con otra perspectiva y lo vuelves a hacer con otra energía y lo vuelves a hacer con otra confianza y cosas maravillosas y diferentes empiezan a suceder. Entonces, si no te conectas con tu futuro yo, entonces no estás avanzando. Pero si te conectas, fíjate qué importante lo que te voy a decir. Si te conectas con tu futuro yo, entonces los resultados actuales te empiezan no a interesar menos, a impactar emocionalmente. menos porque estás fusionado en el espíritu de tu meta ya cumplida. Y atiendes lo que hay que atender. Pero eso ya no te está manipulando interiormente. Ese es el gran punto. Lo que pasa adentro es lo que se ve afuera. Como es adentro es afuera. Como es arriba es abajo. Si no resolvemos la parte interior, la exterior, por muy buenas personas que seamos, difícilmente va a cambiar. Y nuevamente te lo digo, la naturaleza nos lo demuestra cuando en sus plantas, en sus procesos, en todo lo que sucede, nos demuestra que solito, flojito, sin necesidad de forzar, cosas maravillosas suceden. Si tú sueltas, te vas a dar cuenta cómo puedes experimentar un crecimiento cinco, diez, quince veces más grande de lo que jamás hayas hecho con relación a ese asunto que soltaste. Si dejas de preocuparte, ¿por qué no has podido resolver ese asunto? Y simplemente lo sueltas. Le mandas amor a esa persona o a esa circunstancia. Haces tu plan de acción del día. Te enfocas en lo que vas a hacer hoy, viviendo fusionado con la imagen de esa visión que se supone que vas a escribir durante 30 días. Y fluyendo por ahí, vas a ser guiado. Todas las respuestas que necesitas están dentro de ti, pero las necesitas sacar. ¿Cómo las sacas? Con los procesos que te estoy diciendo. Por lo pronto ya te dije que te escribieras una carta. Vamos a ver si lo haces un día, tres días o 30 días. ¿Qué te parece si empiezas con siete? Y si sientes algún cambio, no si de esa fuera un cambio, eso déjaselo al universo y a Dios para que sea cuando tenga que ser. Y a la medida que tú inyectes más intención, más enfoque, más amor, más energía correcta, más intencionalidad, pues más rápido va a pasar. Pero tú nada más enfócate en hacerlo lo mejor que puedes durante siete días. Si ves algún cambio interior, que eso es todo lo que se requiere porque lo de afuera luego se alinea, lo haces otros siete días. Y así hasta llegar a los 30. Entonces, si sueltas, vas a tener un crecimiento enorme y lo vas a ver. Pero también quiero que sepas algo. Los momentos en los que te sientes frustrado, frustrado porque algo no termina de pasar, porque alguien no termina de hablar, porque es por una razón muy natural. Estás apegado a la circunstancia, estás agarrado, me tiene que hablar, me tiene que contestar, tiene que ser por ahí. Suelta. Como suelto nuevamente, te ves y te fusionas con el espíritu de la meta ya cumplida. Lo hemos dicho muchas veces en los podcasts anteriores, pero te lo voy a repetir al final de esta, de este seminario. Primero, ¿cómo sueltas? A través de los procesos que hemos visto. Pero una de las grandes maneras es estar funcionado con tu futuro yo a partir de verte, con esa carta que te vas a escribir, viviendo la experiencia. Cada vez que te frustres, nomás di, ah, qué interesante. Y eso es bastante normal que nos podamos frustrar por una u otra cosa, ¿eh? ¿Por qué alguien no responde en el equipo? ¿Por qué alguien no da los resultados? ¿Por qué yo parece ser que no alcanzo a llegar? Bueno, nos frustramos y decimos, ah, qué interesante. Y suelto. Acuérdate alguna vez que traías ahí algún asunto que ya no encontrabas cómo resolverlo. Alguna vez. Y muchas, de hecho, pero cuando menos debes de traer alguna muy presente en tu vida. Que en el momento en el que dijiste ya, fue cuando pasó. ¿Saben dónde lo veo yo muy seguido? En los embarazos. Muchos. Muchos de los estudiantes, no muchos, pero un número considerable, es que no nos podemos embarazar. Yo mismo lo experimenté en otras etapas menos conscientes de mi vida. Hicimos todo y súper preocupados. Y se nos está pasando el tiempo. Y se nos está pasando la vida. Y en el momento en el que dicen, ya, vamos, después nos embarazan. Suelta. Sueltar es mágico. Es decirle al universo, hey, ya me di cuenta que el dueño del universo no soy yo, es Dios. Yo soy una parte integrante que puede vivir en absoluta abundancia si juego con las reglas. Y una de las reglas es soltar, no forzar, no decirte por dónde. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en la mente como en el mundo físico. Pero una cosa sí te digo. Si con todo lo que te he compartido no estás dispuesto a cambiar y no estás dispuesto a hacerlo, es tu prerrogativa. No hay ningún problema. Para mí no hay ningún problema. Para ti sí. Pero si no vas a hacer las cosas que necesitas hacer para cambiar, pues entonces no te estés quejando. Porque en el momento en el que te quejas, eliges ser víctima. Y cuando eres víctima, pierdes. No me importa cuánta razón tengas. Pierdes. Tienes que soltar. Deja que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque todo ya existe. Pero tienes que dejarla que fluya con las reglas del universo. Una cosa más importante antes de darte para finalizar, los pasos de acción para una mejor fusión. Todas las metas que fijamos, que espero que tu meta sea 8, 10, 15, 20, 30 veces más grande que lo que jamás hayas logrado. Todas las metas que fijas requieren de un estándar. Un tema del que he hablado mucho en sesiones anteriores para poderse lograr. Tu meta requiere un estándar. Y es importante que sepas que si no fijas tus estándares, te los va a fijar el mundo. Todo a lo que ayer le dijiste que sí, es tu estándar. Todo a lo que hoy le digas que sí, es tu estándar. Oye, vamos a tal reunión y no quieres ir a la reunión, pero de todos modos les dijiste que sí, no hay límites. Pues entonces eso es tu estándar de personas con las que te quieres juntar, aunque no te quieras juntar. Pues es que realmente yo quisiera más. Sí, por ahí vas otra vez. Fija tus estándares profesionales, financieros, de relaciones, de amor, de servicio, de salud, de fitness, de vacaciones, de tipo de experiencias. Fija tus estándares. Empieza con 5, con 4 o 5, los más importantes. Y de ahí ya no te bajas. Pero en fin, es un tema del que he hablado muchas veces y que si se van al histórico de mis distintos seminarios y podcasts, ahí los van a encontrar con facilidad. Termino el seminario de hoy dándote una gran ruta que me dio Arachi sobre cómo fusionarte de una manera sencilla, pero que va a requerir de tu compromiso. Sin andar de llorones, sin andar de víctimas, sin andarle echando la culpa a nadie. Número uno, para fusionarme con mi futuro yo, desde donde voy a hacer ya vivir a partir de ahora la mayor parte del día, número uno, necesito relajarme. Y cómo te relajas, con meditación, con respiración. Si tú quieres meditar una hora está bien, pero tal vez con 3 minutos de respiración bien guiada, bien meditada, con eso te sirve para entrar en un estado de relajación. Número dos, con la visualización de tu futuro yo y la repetición de la visualización de ese futuro yo. Pero acuérdate que la visualización de ese futuro yo es en una sola imagen, pero viviendo la experiencia en esa imagen de la meta ya cumplida. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Quiénes están contigo? ¿Qué te están diciendo? ¿De qué están hablando? ¿Cómo están brindando? ¿Cómo están charlando? ¿Cómo se siente el viento? ¿A qué huele el lugar? ¿Quién más está ahí? ¿Qué tipo de cosas hermosas que te hacen sentir feliz está ahí? Ahí hay ese vehículo que tanto te gusta, o hay esa piscina que tanto te gusta, o hay esa vista de la playa que tanto te gusta, o hay esa circunstancia, o hay esa comida. Ve construyendo tu visión y dale repetición muchas veces, mínimo dos veces al día. Yo siempre les recomiendo que cada tres horas en horas de estar despierto, pero mínimo un par de veces al día. Tercero, haz todo desde los poderosos cinco. Y si no te acuerdas cuáles son los poderosos cinco, aquí es donde entra tu compromiso, y ve y recuérdalo en los podcasts y seminarios anteriores que te he dado para que los entiendas más a profundidad. Pero los poderosos cinco son los cinco grandes hábitos de muchos que hay, que son la disciplina, el estándar, la toma de decisiones, la autoimagen y la actitud. Esas cinco, todo desde mi futuro yo. Y por último, la autosugestión de mi meta, con cualquiera de los ejercicios que en el pasado te he sugerido. Frente al espejo, pronunciándolo a través de gratitudes, escuchándolo, cantándolo, bailándolo, escribiéndolo, decretándolo. Hay muchas formas de autosugestión, pero estos cuatro pasos son fundamentales. Relájate, visualiza con repetición muchas veces la experiencia, todo desde los poderosos cinco y la autosugestión. Porque una cosa sí te digo, si no estás fusionado, entonces estás desconectado. No hay de dos, nomás hay una. O estás fusionado o estás desconectado. Y si no estás fusionado, pues fusionate ya.